El vivir cerca de ti ya resultó imposible Por tu manera de ser preferí mejor ser libre No pudimos ya vivir tan felices como antes Pero en vano fue pedir lo que tú me diste antes Sigue mujer tu camino, como mejor te convenga Así es mejor pa' los dos Y hoy que venga lo que venga Tan solo llevo de ti Solo aquel primer momento Pero en vano fue seguir A tu lado es un infierno Sigue mujer tu camino, como mejor te convenga Así es mejor pa' los dos Y hoy que venga lo que venga Chau 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 Chau